La segunda después de 30 años con relación a la típica de Guadalajara Está integrada por personas que gustan de la música y se han presentado en diferentes municipios de Jalisco, Nayarit y Colima Quedan con ustedes la orquesta típica de Chapala ¡Gracias! Buenas noches Buenas noches Para nosotros es un orgullo estar aquí en Bocula Los que estamos aquí somos aficionados a la música No esperen ver lo que vieron del mariachi Somos de Chapala todos Somos una orquesta típica Como ven tenemos extranjeros porque hay mucho gringo en Chapala Entonces también son típicos allá Y por eso los tenemos aquí con nosotros Todos conformamos esta orquesta Somos personas que nos gusta la música Ninguno se dedica al 100% a la música Ahorita van a ver por qué lo digo cuando toquemos Y ensayamos en ratitos Es una diversión para nosotros Y nos sirve porque conocemos lugares como este Íbamos a venir más temprano pero se descompuso el camión Ya les platicaré un día que nos inviten algunos tequilas Bien, vamos a empezar Nuestro objetivo es promover la música mexicana Y obviamente de compositores mexicanos Así que vamos a hacer un recorrido por el país Con los instrumentos que tenemos Empezamos ¡Gracias! 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 Como les dije, vamos a hacer un recorrido por el país Y también un recorrido por las diferentes épocas musicales de México Las orquestas típicas tocan valses y todo eso, ¿verdad? Pues nosotros no Ahí les va una pieza que queremos que la adivinen ustedes En cuanto la empezamos a contar ¡Gracias! 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 Como dijimos de Consuelo Velázquez Si dicen bésame mucho, no Miren, lo que pasa es que Todo el mundo dice, ay, Consuelo Velázquez, bésame mucho Agustín Lara, solamente una vez Pero ambos compositores tienen muchísimas canciones que a veces no se escuchan Y esa es nuestra labor Vamos a tocar una pieza de Consuelo Velázquez Que seguramente ustedes ya la han escuchado Pero no sabían que era de Consuelo Velázquez Así que tampoco ellos sabían que íbamos a tocar esta Porque no tenemos un programa Hace rato nos dijeron cuál es su programa Y no lo tenemos porque no sabemos la reacción del público A lo mejor ustedes andan tristes y quieren valses Pero que si están contentos, pues no tocamos valses ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si sabían que era el consuelo de las gestes, que tampoco se las ha vencido. No es Bésame Mucho, pero es una de las primeras piezas que nos aprendimos después de como 4 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.